Para el mes de diciembre la provincia de Jujuy ha tenido una suba del 2.4% y la Nación ha tenido una suba del 2.6%, es decir, en diciembre la variación de los precios de la canasta básica total ha sido menor, 0,1%, casi 0,2%, pero en los acumulados anuales nosotros tenemos mayor cantidad de acumulado anual que la Nación. La Nación está en 46.7% de acumulado anual y nosotros estamos en 49.4% de acumulado anual. Esto ve que hay meses que tuvimos picos, a nosotros las provincias periféricas nos impacta muchísimo más la suba de los combustibles como el gasoil y eso nosotros lo vinimos observando en los capítulos que corresponden. O sea, el gasoil está en viviendas, combustible y electricidad, pero impacta hasta tres meses después en otros elementos, en otros capítulos como indumentaria, mantenimiento del hogar o como alimentos y bebidas. Así que hay otras provincias que tienen las mismas características de distancia y economía que nosotros, como Tucumán o San Luis o Neuquén, que terminaron con acumulados a noviembre casi del 7% más que la Nación y nosotros estamos en un 1,8%. O sea, tiene que ver con que si bien las provincias periféricas revelan un fenómeno de mayor suba promedio que la Nación, la provincia de Jujuy tiene menor suba acumulada que otras provincias en las mismas condiciones. O sea que casi alcanzamos el 50% de inflación durante todo el año y los sueldos subieron en promedio 25%. Nosotros tenemos el estudio del índice de salarios, tanto público como privados, que se dan a conocer después de INDEC, que se va a conocer recién después de 15 días. Es un estudio que nosotros hacemos por brecha igual que el INDEC. O sea, si bien las subas promedio se dan en general para la administración pública o para las empresas privadas, pero impacta distinto según los segmentos. Y nosotros los estudios los hacemos de acuerdo a los segmentos. Aparte tenemos que recordar que el gobierno de la provincia ha dado una de las subas según los valores de ingreso de los empleados. Gracias por ver el video.